Mi oreja es corto, esto. Y yo le dije, ah, escuta, y como no estaba nada, estaba tomando agua en la casa. Véctor, mira. Dios. Y yo, como no vi que nadie la cogió. ¿De la encaleta este? La metí a la casa. Y yo le metí a mi tío, pues así para que la ve, esto. Y estaba... Estaba, este... Deshidratada. Ya. Y yo le cogía así, se le quedaba ahí. O sea, no se regresaba. Ya. Y en la casa, después de la casa, en la casa. Y ya chiquito, lo mandamos a Camo Grande, la casa de mi abuela. Y así chiquito, se trajaba los pollos. Era un patán la perra, ya se trajaba los pollos. La regaló, mi abuela, no sé qué le hice. De ahí la otra pibu se la dio en el...